Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 329 del manga de Boku no Hero Academia Y bueno en esta ocasión tenemos un capítulo sensacional ya que finalmente All for One entra en acción y de una manera totalmente inesperada Pero ya estaremos hablando de todo lo ocurrido en el capítulo y de las repercusiones que tendrán estos planes por parte de All for One Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y el capítulo 329 está titulado el occidente lo hace justo a tiempo lista para salvar el día Mostrándonos en la primera página a Star and Stripes y diciendo que el último super poderoso soldado ha llegado Pero ahora si comenzando directamente con el episodio como lo había mencionado se nos muestra al mismísimo All for One El cual está sentado en una especie de trono junto a sus gnomus de alta gama La verdad es que debo reconocer que All for One se ve realmente imponente De esta manera All for One declara que en este momento las apuestas son mucho más altas que antes Dejándonos la pregunta de cuáles son sus verdaderos planes Y bueno de primera instancia nos dicen que gracias al escape de los prisioneros y todo el desastre que han causado Los héroes y la policía han estado muy ocupados en lugar de enfocarse en atraparlos Esta es la razón por la cual All for One ha ganado ese juego de las escondidas Debido a que se ha estado ocultando en una pequeña nación inhabitada De esta manera observamos como se encuentra frente a Spinner El cual le pregunta si realmente esta es una victoria A lo que All for One declara que tiene diferentes objetivos Y el haber ganado este juego de las escondidas solo es el primero Ya que el siguiente paso es obtener el One for All Sorprendiendo de esta forma Spinner ya que al parecer este no es el paso final Debido a que All for One tiene planes para toda su vida De esta manera menciona que finalmente ha llegado el momento de poner en acción sus planes Y que sin duda alguna debe aprovechar esta oportunidad Mencionando que al parecer el tiene amigos alrededor del mundo Justo como se mencionó en el capítulo pasado Pero el problema es que en Japón All Might fue capaz de contener a prácticamente Toda la organización criminal que ellos tenían Pero en el extranjero las cosas son diferentes Ya que obviamente no tienen héroes de ese nivel Posiblemente esté hablando de Latinoamérica Pero bueno continuando con esto se nos dice que a pesar de su dominio en el extranjero Y que no haya muchos héroes capaces Hay un obstáculo el cual no pueden sobrepasar aún Hablando directamente de Star and Stripes Diciendo que ella es la mujer más fuerte del mundo Perteneciente al hogar de los héroes La tierra de la libertad Y está en la cima de los héroes alrededor del mundo Por lo que ningún truco barato va a funcionar en ella Y así es al parecer en este punto se nos declara que efectivamente Además de que Star and Stripes es la heroína número uno de Estados Unidos También es la heroína número uno del mundo O al menos la más fuerte de todos Y a pesar de que esto es algo que pudimos suponer La verdad es que es bastante impresionante El potencial que tiene esta heroína Y que el mismo All for One sea capaz de reconocerla como una verdadera amenaza Ya que menciona que si ella interviene Muy probablemente tendrán problemas Pero también hace la mención de que si él puede poner sus manos en el Quirk de ella El resto será historia Ya que obviamente obtendría un poder tan grande Como para acabar con cualquiera que se le ponga enfrente Pero continuando la conversación entre All for One y Spinner Se nos dice que tanto Touya como los otros villanos Abandonaron a All for One o se encuentran en otros lugares Mientras que Spinner fue el único que se quedó como su guardaespaldas Pero a pesar de llevar a cabo esta importante tarea Spinner aún tiene algo más que ofrecer Ya que en un principio menciona que él sufrió discriminación debido a su apariencia Pero esto a su vez le ha dado gran importancia Ya que en las sombras hay mucha gente que se siente igual que él Y lo están apoyando en secreto Mostrándonos de esta manera las paredes de la ciudad En la cual el ejército de liberación paranormal se sigue haciendo presente Y vemos una foto de Spinner diciendo que él es el vocero de este grupo Ya que después de la caída de Redestro y de una gran cantidad de ejecutivos Spinner es el principal representante de este grupo Mostrándonos de esta forma que todavía quedan algunos ejecutivos del ejército paranormal Y como recordaremos a pesar de que la gran mayoría fueron apresados Todavía hay bastantes en libertad De igual manera vemos como gracias Skeptic Al parecer este ha dado la orden de reunir a todos los rezagados del ejército Porque se va a necesitar cierta fuerza en la revolución Y obviamente aquel que estará liderando a este grupo será el mismísimo Spinner Mientras tanto también se nos declara que tal cual como Redestro lo había deseado La liga de villanos serán los principales exponentes y representantes del ejército de liberación Ya que ellos son los verdaderos libertadores Mostrándonos una escena de Toga y Davi Aunque todavía no sabemos cuál es su objetivo actualmente De esta manera se deja en claro que ellos plantaron la semilla Para cumplir el objetivo de destrucción de Shigaraki Pero bueno en ese momento cambiamos de escenario hacia los tres grandes Los cuales hablan acerca de la llegada de Star and Stripes Diciendo que muy pronto va a entrar en su espacio aéreo Y una vez que llegue podrán empezar a hacer los planes de contraataque Aunque en ese punto Hawk se pregunta si ella será capaz de manejarse correctamente en esta situación Ya que sabemos que actualmente es desastrosa Pero Betsy insiste que ella podrá hacerlo sin problemas Ya que puede manejar este tipo de presión Ya que obviamente es la heroína número uno Pero en ese preciso momento los tres grandes reciben una llamada de Tsukawushi El cual les advierte que alrededor de 50 kilómetros dentro del espacio aéreo Se ha detectado alguien más además de Star and Stripes Diciendo que es él Él ha llegado De esta manera como todos podíamos suponer Shigaraki o All for One Se han encontrado frente a Star and Stripes Y obviamente a la espera de una verdadera batalla de titanes Ya que vemos a Star hacer una broma De que al parecer este tipo ha venido a hacer su recibimiento Pero rápidamente cambia la conversación Preguntando muy furiosa si él es el villano al que se le llama All for One Mientras este dice no lo sé quién seré yo Sin darnos una respuesta clara Aunque obviamente la última vez que supimos al respecto All for One estaba dominando este cuerpo Pero bueno realmente este final nos deja totalmente sorprendidos A la espera de lo que pueda ocurrir en este combate Y hay varios detalles a resaltar Número uno la importancia que tendrá Spinner Ya que básicamente todo el ejército de liberación va a estar bajo su mando Y desde un principio nos hemos dado cuenta de las dudas que tiene Spinner Al respecto de All for One Ya que a pesar de que en este punto se ha mantenido bastante leal hacia él Puede ser que en algún punto logre cambiar de bando Y obviamente esto será beneficioso Ya que el ejército de liberación completo podría seguirlo Creo que en este aspecto Stain podría ayudarnos demasiado Ya que podríamos ver una conversación entre ambos Y de esta manera Stain puede hacer que Spinner entre en razón Recuperando sus ideales iniciales Pero ya veremos que es lo que ocurre en este aspecto Y ahora pasemos con la otra parte que también es muy interesante Y en esta ocasión es el combate que habrá entre Star and Stripes Y el mismísimo Shigaraki Ya que además de todo observamos que este va montando a un Nomu de alta gama Y sabemos que este tipo de enemigos no es poca cosa Aunque obviamente Star and Stripes también iba sobre algunas naves Que posiblemente le ayuden en el combate Pero no sé que es lo que vaya a ocurrir Yo creo que más que nada las naves se distraerán con el Nomu Mientras Star and Stripes se enfrenta directamente a Shigaraki Ahora, ¿Cuál es el posible resultado de todo esto? Yo creo que algo sí o sí es seguro Y es que Star no va a obtener la victoria Esto está más que claro Pero en este episodio se nos dejó en claro también Que ella es la heroína más fuerte del mundo Por lo que tampoco deben dejarle las cosas tan fáciles a Shigaraki Ya que como lo menciona El objetivo es robarle el Quirk a Star Pero creo que esto ya sería una desventaja abismal para los héroes Debido a que sin Star todo estaría perdido Aunque bueno, como mencioné Lo del ejército de liberación podría cambiar las cosas Pero en sí, por lo que se nos comenta El Quirk de Star es tremendamente poderoso Muy probablemente tenga una fuerza masiva Comparable con la de All Might Y no sabemos si el One for All que tiene Deku actualmente Será capaz de retener este enorme poder A mí personalmente me gustaría ver por más tiempo a estar en acción Por lo que tal vez podría darnos una batalla bastante pareja entre ambos Con un Shigaraki a punto de robar su Quirk tal vez Y que en ese punto lleguen los refuerzos Ya que observamos que el Top 3 fue alertado de esta aparición Aunque obviamente tardarán cierto tiempo en llegar Por otro lado tampoco niego que el escenario de All for One Robando el Quirk de Star and Stripes Y que todo el mundo comience a colapsar debido a esto Me hace muchísimo sentido para un escenario apocalíptico Al final de Boku no Hero Academia Creo que esto sería impresionante Dejando ahora sí toda la responsabilidad sobre Deku Ya que mientras Star se encuentre en los alrededores Muy probablemente Deku y sus compañeros no cargarán con todo Aunque como ya lo habíamos comentado No se encantaría que Star se enfrentara a Gigantomachia en un futuro Pero todo es posible La verdad es que las posibilidades se encuentran muy interesantes El robo del Quirk de Star también me parece una opción bastante interesante de ver Ya que incluso el robo de este Quirk podría ayudar a la sobrecarga de All for One En el momento en el que intente robar el One for All Y tal vez sea beneficioso al final Pero aún no lo sabemos Las cosas se están poniendo intensas Todo preparado para el arco final Así que solo queda esperar a ver lo que ocurre la próxima semana Pero bueno de esta manera hemos terminado el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejarme su opinión en los comentarios Sus teorías al respecto Creen que Shigaraki robará el Quirk de Star Los estaré leyendo Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Kevin Rangel Son Kun Sensei Clover AMB Luis Macosta Alias Shorejas Vladimir Ordoñez Sofi Q Roberto Ramos Netero Freaks Paolex29 Alex Gamer Emanuel Castro Adrián Riscovilche Rux B Roberto Pedrero Víctor Tadeo J. Daniel Alvarado César Soules Radecero Hades Lestad Almora Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más por añadir Adiós J. Daniel Alvarado